Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari. Bueno, como sabemos el equipo Ferrari estaría listo para renovar al alemán Sebastián Fettel porque como sabemos Sergio Marchione, quien recordemos es el presidente de la automotriz de Maranello Ferrari revela la clara postura del conjunto de Maranello en la Fórmula 1 y además indica que llegar o no a un acuerdo con la formación italiana depende del alemán tetracampeón mundial y bueno, me gustaría que Fettel siguiera unos años más con Ferrari para que así pueda ganar su primer mundial con el equipo de Maranello y bueno, les deseo mucha suerte a Fettel y espero que pueda aceptar que renueve con Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao